¿Cómo se ha tratado el tema de la verdad? Que todo el proceso de regalo, como llamamos nosotros a lo que hace el presidente en distintas partes del mundo, que no eran regalos, sino que es simplemente una especie de colaboración internacional, solidaridad o incluso hasta negocio. Y hoy queremos explicarle al país de manera concreta cómo es que opera lo que tiene que ver con Petro Caribe para que sea el país el que saque las conclusiones. Para que sean los venezolanos quienes vean si de verdad esto es un regalo o es un negocio para el país. Si eso le está quitando el dinero al pueblo para sus necesidades como venezolanos, o más bien está dándole dinero a otros países con las necesidades que hay en el pueblo venezolano. Eso es lo que quiero que podamos ver el día de hoy. En el caso de Petro Caribe, lo importante es que nos demos cuenta que Venezuela da el petróleo. Y ese petróleo, en algunos casos, llega a haber un descuento, es decir, no se paga entre un 50 y un 60%. Es decir, el país que recibe el petróleo no paga de entrada o la mitad o el 60% del petróleo que le da Venezuela. El resto de la factura, es decir, el resto que sí tendría que pagar en teoría, se financia con dos años de gracia, es decir, dos años en los que no paga nada. Y después, a casi 25 años, en cómodas cuotas donde se paga el 1%. Bueno, aquí lo que sucede es que toda esta segunda parte, nadie sabe cómo son esas cuentas por cobrar. Sino que simplemente son cuentas a 25 años, al 1%, pero que realmente no existe en ese pedacito, que es supuestamente lo que se cobra, ninguna cuenta donde se le haya pagado a Venezuela ese dinero. Díganme ustedes si eso no es un regalo o no. Porque además, hay que tener claro, que en este momento PDVS está pidiendo prestado y pagando el 13% del interés. Mientras que está vendiendo o regalando el petróleo al 1% de interés. Eso es como si fuera un papá, el papá de una familia, que el tipo le presta a los amigos al 1%, pero se endeuda a él al 13% con la tarjeta de crédito. La familia le dirá, bueno papá, tú estás loco, estás regalando el dinero nuestro. Se lo prestas a tus panas al 1%, pero estás endeudando a toda la familia al 13%. Bueno, eso es lo que está haciendo PDVS, PDVS regala ese petróleo al 1% que no lo pagan, y después se endeuda, como se está endeudando en este momento, al 13%. Es una deuda gigantesca que se le suma a los 200 millones de bolívares que cada familia venezolana tiene ahorita por deuda. El canciller en esa reunión dijo cosas que no son verdad. Dijo, es que a nosotros nos pagan eso, con carahotas, con frijoles. Y dijo un ejemplo, en República Dominicana nos están pagando en este momento el petróleo que nosotros le regalamos con una refinería. Y sin embargo está la noticia aquí del Universal en agosto del año pasado, donde dice que Venezuela por esa refinería está pagando 133 millones de dólares. Es decir, que además de que le estamos dando el petróleo gratis a los dominicanos, le estábamos dando 133 millones de dólares para comprar esa refinería que según el canciller nos están dando como pago del petróleo que le damos. No es verdad, canciller. No es verdad. Está mintiendo el pueblo. Se le da el petróleo gratis a los dominicanos y además le estamos dando 133 millones de dólares por una refinería. Pero por si eso fuera poco, amigos y amigas, está el caso de Nicaragua. Supuestamente Nicaragua nos paga el petróleo regalado con vacas. Pero resulta que esas vacas en Nicaragua cuesta cada vaquita 500 dólares y Venezuela la compra cada vaca en 1.700 dólares. Imagínense cómo nos están clavando. Que Venezuela supuestamente debería recibir esas vacas gratis y las está recibiendo tres veces el precio que venden esa misma vaca en Nicaragua. 500 dólares en Nicaragua, 1.700 dólares para Venezuela. Eso no está bien. Incluso así será el manejo que tiene el presidente Daniel Ortega del petróleo, que se ha planteado hasta suspender el envío del petróleo a Nicaragua, porque él lo que hace es hacer negocios con el dinero que Venezuela le regala. Ni siquiera le llega al pueblo nicaragüense. Nosotros lo que queremos dejar claro hoy, que ese manejo, señor Canciller, sí son regalos. Se le está regalando dinero a muchos países, especialmente a Cuba. Y esos países lo que hacen incluso es vender el petróleo que nosotros le regalamos para ganarse doblemente el dinero que nosotros le damos. Y nosotros queremos dejar claro, solamente con lo que se le da a Cuba y a los países de Petrocaribe, bastaría para pagarle el tique o el cestatique a los jubilados venezolanos. Con menos de lo que se le regaló a Cuba y a otros países del Caribe, da para pagarle al 1.700.000 venezolanos que están en pensión, un cestatique a cada uno de ellos por un año, de 500.000 bolívares mensuales. No hace falta seguir cobrando impuestos, no hace falta débito bancario o impuesto al lujo o subir el IVA. Lo único que hace falta es que se deje de regalar el dinero, el dinero del pueblo venezolano, y se convierta ese regalo a Nicaragua o a Cuba o a Bolivia o a Ecuador en el cestatique que están esperando, 1.700.000 venezolanos que están en las pensiones del Seguro Social y que tienen derecho de tener una pensión digna con cestatique, con un salario que no sea mínimo sino digno y con la posibilidad que ese dinero no se vaya al bolsillo de Daniel Ortega o al bolsillo de los hermanos Castro o al bolsillo de cualquier otro pana del Presidente de la República. Eso es pensar primero en Venezuela y ese es el camino que merece el pueblo venezolano. Gracias por ver el video.